¡Hola! Pues sí, si adivinaron, estoy en Acapulco y vamos a empezar el casting de Mexicano Universal Guerrero. Estoy feliz porque, pues quienes han seguido estos concursos saben que desde, uff, no sé, yo creo desde el 94, 95, no habíamos vuelto a hacer un concurso aquí en este estado como eliminatoria previa para para Miss Universo. Ahora de la mano con TV Azteca en el estado que están, la verdad, muy entusiasmados, muy contentos. Vamos a hacer un evento increíble, apoyados por Laura Espoya que está, bueno, más que comprometida y feliz de tener este gran compromiso. Yo también muy agradecida con Susana Palazuelos que ella, pues, pues como gran personaje en este estado, gran promotora del estado de Guerrero del puerto de Acapulco, pues también aceptó integrarse a nuestro equipo de trabajo acá en Guerrero. Así que estoy muy contenta. Ya ahorita en un ratito tenemos 11 niñas que vamos a conocer, vamos a evaluar para ver quiénes, pues, se van a quedar para participar en la gran final de Mexicana Universal Guerrero. Seguramente Laura ya les ha comentado por ahí algunas cositas de los planes que trae, yo no me voy a adelantar con esos detalles porque la verdad es que tiene unas, tiene grandes ideas que para todos los que habían estado deseando tener una final aquí en este estado, pues bueno, les va a encantar y obviamente pues todos van a ser testigos de lo que pasa. Voy a leer algunos mensajitos antes de que vengan las niñas, ya están, ya las van a traer. Luis Calderón, saludos, Lupita, hola. María Pérez Rivero, feliz. Luis Calderón, te amo y tu trabajo, muchas gracias. Gabriel Perot, saludos, suerte. Fernando Rivera Cortés, hola, saludos desde Colima. Besos a Colima. Emanuel Trejo, saludos, Lupita, desde Ciudad del Carmen Campeche. José Maguillén Priego, Dios quiera que tenemos fe que va a estar de lujo. Así es, créanme que sí. Jessy Perea, ¿qué piensas de la salida de tu amigo Osmel Sousa de la organización Venezuela? No sé, yo me esperaría a saber un poquito más sobre esa noticia, la verdad es que yo no me lo tomaría así nada más, ¿eh? Ese Osmel es tremendo, ya lo conocen, vamos a ver qué más pasa. Alfred Guadalupe NC, saludos, Lupita, la más hermosa, muchas gracias. Alejandra Domínguez, saludos, te esperamos en Álamos, Honora, por allá vamos a estar el sabadito, ya tenemos la final de Mexicano Universal en Sonora. Maritza Flores, hermosa, gracias. Gabriel Perot, las saludos, sigue adelante, pues aquí seguimos dándole durísimo. Alberto Castellano, saludos desde El Salvador, te quiero. Besitos a El Salvador, mi rumi en mis universos era de El Salvador, Rebeca Dávila. José Castillo Arellano, saludos, Lupita, suerte y mucho éxito, muchas gracias. Sara Paola, saludos de Chiapas, gracias. Pedro Pérez, ¿alguna novedad en Campeche? Pues ya me han presentado algunas niñas para Campeche. Lubian Wilkins, hola, Lupita, saludos desde Hidalgo, besitos. Eddie Álvarez, desde Monterrey. Lalo Rodríguez, saludos desde Autlanda, Navarro, Jalisco. Luis Abraham Quintero, éxito, Lupita, besos. Muy diferentes, saludos desde la piedra de Michoacán, muchas gracias. Mi cuñada Pati, que está viendo el video, cuñada, saludos hasta Mexicali. Este, Javier Villegas, Chaires, saludos desde Colima, deberías hacer una final nacional en Colima. Ay, yo también pienso eso. Ahí en Manzanilla, estaría muy bonito, ¿qué no? Bueno, este, estoy aquí ya con nuestra coordinadora en Guerrero. Hola, ¿cómo estás? Perdóneme acá, hermosa. Mis pelos todos desastrosos, estoy acá ya ultimando detalles, pero muy emocionada de formar parte de este gran equipo. Así que gracias por la confianza, Lupita, y esperemos que salga una gran reina de Guerrero. Yo estoy segura que sí, al contrario, muchas gracias a ti, Laurita, y por acá tenemos a Mayra. Su coach. Hola, 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 aquí, feliz de estar en el equipo, de estar apoyando a todas las niñas. Tú eres coach en nutrición. Yo soy nutrióloga fitness, entonces ahí voy a estar atrás de las niñas para que se pongan bien, bien, bien fit. Eso, eso se trata. Ya vieron, y también tenemos a su entrenador físico, que ya me dijeron que él ha preparado muchas niñas allá en Miss Colombia también. Hola. Un beso grande para todos y para todas. Mi gusto conocerlos por aquí. Así que les espera mucho trabajo a las niñas aquí en el Estadio de Guerrero. ¿Querían concurso? Están pendientes. Bueno. Va a estar buenísimo el concurso, señoras y señores. El Lady Ruiz desde New Jersey. Besitos a todos. Brian Cabanilla, saludos. ¿Algo nuevo sobre la sede? Ay, pues mira. El viernes voy a tener juntita y yo espero que ya me den ahí muchas noticias. Aldo Ibarra, saludos. Elena B. Viva Mexicali. Que sí. César Corona. ¿Estarás en la final de Mexicana en San Luis Potosí? Sí. Tengo programado estar ahí en San Luis Potosí. Peter Mas. Saludos hermosa. Saludos Pedro de Campeche. Eddie Álvarez. ¿Estará Cristal ahora? No. Cristal no está aquí, pero el sábado va a estar en Sonora. Fanny Rosete. ¿Vendrás a la final de Veracruz? No. No voy a estar en Veracruz y vaya que me pesa porque disfruto mucho estar por allá, pero se me juntaron tres concursos ese día. Daniel Márquez. Estás en mi bello estado. Saludos desde Apatla, Guerrero. Besitos. Iván Neftalí Flores. Mendoza. Hagan la final en Quintana Roo. Ya sea Cancún, Playa Tulum. Algo por acá. Ay, pues ojalá, ¿verdad? Estaría buenísimo. Me encantaría. Pero bueno, la final del estado de Quintana Roo por allá voy a estar también. No me acuerdo qué fecha es, pero por allá voy a estar en la final de Quintana Roo. Emilio Rodríguez. Mándame un saludito. Sabes que se te quiere. Besitos, Emilio. Yen Acosta. Saludos desde La Guillinillas, Michoacán. Efraín Álvarez desde Oaxaca. Mari, gracias. Muchas, muchas gracias a toros. Oscar Cisner. Lupita Chula. Besos desde Mexicali. Gracias. Pati Jones, mi cuñada. Hermosa te ves, Lupita. Gracias, cuñada. Luvian Wilkins, muchos saludos, bendiciones. Igualmente. Carlos Mario Mejía Castañeda. Oigan, Lupita, desde Medellín, Colombia. Mira a tu paisano, eh. Hola, un beso. Yo soy de Santa Marta. Saludos a todos los colombianos que nos siguen. Eso. Ya viste, no, hombre, estamos muy internacionales el día de hoy. Madrísimo. Otilia Condle. Condi. Condi o Condi. Bueno, ya saben que no veo nada. Éxito en este proyecto. Besitos. Bueno, besitos a todos. Este, gracias igual por conectarse. Vamos a estar acá en, en el, en el casting. Pues ya se enterarán cuáles son las niñas que van a continuar en la competencia. Lo que más feliz me tiene es que vamos a tener una final en el estado de Guerrero que hace mucho no teníamos. Ay, mi hermano Jorge ya se conectó que hoy es su cumpleaños. Brother, hasta Mexicali. Porquito, un abrazo. Es el chiquito. Cumpleaños hoy y mi hermano el más pequeño. Eh, Iván de León Álvarez. Saludos desde San Luis Potosí. Francisco Cordero desde Tequisquiapan, Querétaro. Padrísimo. Bueno, eh, muchas gracias a todos. Ya me voy porque si no, este, acabo muy tarde y hoy mismo me tengo que regresar a la Ciudad de México. ¿Ok? Les mando besos y si estén pendientes acá de Televisión Azteca en Guerrero para que sigan todos los detalles de lo que va a pasar con las chicas y en las redes sociales de mi querida Laura Espoya. Síganme en mis redes sociales. Me encuentran como arroba Laura Espoya oficial en Facebook y en Instagram como Laura Espoya. Ella les va a contar muchísimas cosas más. ¿Ok? Adiós. Chao. A todos los colombianos. Besitos. Adiós Colombia. Adiós México. Nos vemos. Adiós.